Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos Cómo fui a ser tan mienta vacío, que mata, que se gana la esperanza Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor, que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita, que encuentra Solo vacío y dolor Solo vacío y dolor